Se levanta todo el gran parque central para este tiro libre que levantará Ocampo desde la derecha A modo de córner la va a servir Brian 47 con 20 de 51 en el segundo tiempo 0 a 0 Cerrito con 10 se defiende con todo lo que puede El bolso busca la agónica victoria Transmite tuya y mía, la va a servir Ocampo Ahí viene Brian con el centro lindo, pero saca Federico Rodríguez La pelota igualmente cae en el área, la corre Bergesio por el cuerpo Gonzalo Tocó hacia la derecha, la pelota otra vez, el punto penal Cabezazo de Méndez, cabezazo otra vez, la borda que la busca La pelota en el área, el churraso, desvío, piden penal para Miró Insiste Nacional, el churraso y el gol Leandro Gol Fernández Gol De Nacional Leandro Miguel Fernández Ocampo levantó desde la derecha Las jugadas entrevenen en el área y tras una serie de rebotes La pelota llega a la derecha donde Fernández de primera la pone en el ángulo Para dejar sin asunto a la rea 48 con 20 del complemento de forma agónica Nacional pasa a ganar, apareció el santafesino al 8 a 1, se rito nada Lo destraba en el final, lo destraba de manera agónica Lo destraba jugando como sea, lo destraba poniendo gente en ataque Lo destraba con una genialidad de definición En una jugada entreverada, nadie la metía, nadie la sacaba La pelota bollando y en definitiva en un momento le quedó a él Que estaba desaparecido de la jugada Mirándola de costado Esperando a ver si le caía para tomar la decisión correcta Tantas mal ha tomado y le hemos caído Que esta la tomó muy bien Definió notable, imposible para el arquero Golazo de Leandro Fernández Nacional Sigue con el sueño intacto Nacional Con una chance matemática mínima Pero que lo deja con vida A veces dicen que dos cabezazos en el área son gol Acá hubo como 8 rebotes adentro del área La pelota le quedó servida a Fernández Surdazo fuerte al palo izquierdo Nada que hacer para la rea Se saca la mufa al argentino Y le da un triunfo a Nacional Que no se veía venir por ningún lado Golazo de Cololó ¡Gracias! ¡Gracias!